Y por eso yo voy a ir hasta las últimas consecuencias en esta guerra. Yo no me quiero entregar, no me voy a entregar. Las últimas consecuencias, eso es que te maten, ¿cierto? ¿Qué has hecho tanto, Fábio? ¿Pedro Pablo? ¿Pos qué haces aquí? Sí, dígame, general. Tenemos ubicado a Pedro Pablo León Jaramillo y en este preciso momento estamos montando el operativo para capturarlo. Mi amor, ¿están a punto de agarrar al cabrón? ¿A León Jaramillo? Sí, al mismo, al mismo. ¿A ti parece no alegrarte la noticia? No hay tiempo, mi amor. ¿Qué vas a decirme, mi amor? ¡Es puerca vida! Sí, hombre, tenemos que irnos antes de dos minutos. Ahora no, por favor. Espero y aspiro que no vayan a memorizar nada de lo que vean. Vamos, vámonos. Vamos. Tienes que abrir esa compuerta, esa es la entrada al búnker. ¿Qué ha pasado con mi papá? Lo tiene encercado en este momento. ¿En dónde? Por lo poco que he escuchado adentro, parece que está escondido debajo de un lago. ¿Lago? Es la señal de un móvil celular que está en el fondo del lago. Alguien lo usó y la señal se activó. Ese lago está infestado de cocodrilos. Acuérdense que es el más árbol que hay. Sale de un escondite y se espuma, se desaparece. Se presenta, Luces Pedro Pablo. Me decías que Vanegas te hablaba. ¿Desde dónde te hablaba? ¿Tenía algún otro escondite? El que la saca primero vale más. Tienes que salir inmediatamente, van a bombardear el lago. Hijo, no puedo. Si quieres te mando a tu madre. Pero yo de aquí no me voy sin mi dinero. Pero ya no me importa, papá. Lo importante es tu vida. Si me voy a morir, me muero rico. ¡Suscríbete al canal!